Después de dos años, Durango volverá a estar de fiesta. Los duranguenses nos volvemos a encontrar al revivir la feria, destacó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al anunciar el programa de la FENADO 2022, la cual se llevará a cabo del 15 al 31 de julio con actividades para toda la familia y a la altura de las mejores del país. Afirmó que se trabajará en coordinación con los empresarios para garantizar que sea una feria donde se cuiden los protocolos de salud y en la parte económica las empresas de ramo turístico puedan tener la oportunidad de generar más empleos. Será una feria diseñada para todos los duranguenses, indicó, para que la disfruten en familia y a la vez impulsar el fortalecimiento de la economía en el Estado. Estoy muy contento hoy de presentar en coordinación con el Ayuntamiento de Durango y las cámaras empresariales el programa de la Feria Nacional Durango en su edición 2022. Un programa artístico, cultural, deportivo y ganadero que nos volverá a unir con un sentimiento en común, el orgullo de ser duranguenses. Habremos de seguir los protocolos que nos marque el Comité de Seguridad en materia de salud en nuestro Estado. Estamos listos para vivir esta fiesta de todos. Organismos empresariales reconocieron el trabajo del gobernador para volver a revivir la FENAD y se comprometieron a trabajar de la mano con el gobierno del Estado para que los duranguenses puedan disfrutar de esta fiesta con eventos de calidad.